Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Quiero ser el canal trayendo ilusión sobre mi nación y yo declaro sobre tu casa y sobre tus hijos que nada te pasa porque si él lo dijo si lo prometió lo hubieras cumplido su amor te alcanza y estará contigo solo en el descanso que será tu abrigo bendiciones te siguen durante el camino tienes que creerlo y será concedido tienes que entenderlo eres bendecido Amén Amén Siéntate y ven Abundancia y pa' los que creen los hijos de tus hijos serán bendecidos Amén Transición en corazones de generaciones que tendrán misiones de las bendiciones que van a impartir sobre maldiciones que han hecho rehén hoy se rompe lo que atrasa hoy tu camino se traza bendiciones en tu casa y lo que tienes se traspasa la bendición la bendición que da redención con una misión de impartición sobre el corazón Amén 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 hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene te rodee va contigo va contigo de mañana y de noche entre entradas y salidas en tu llanto y alegría él te ama él te ama él te ama él te ama Paolo Amén 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 Libro del profeta Isaías Capítulo 58, versículo 12 La palabra declara Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y serás llamado reparador de portillos Restaurador de calzadas para habitar Aquí la palabra declara y dice los tuyos Los tuyos van a edificar Los tuyos van a levantar Los tuyos van a restaurar Pero me llama la atención una oración en este versículo Y serás llamado reparador de portillos Los portillos eran agujeros en el muro Por los cuales los enemigos penetraban en la ciudad Y saqueaban Oye, Dios lo que está diciendo es Que tu generación va a ser la que va a reparar la La dieta en el muro Ya la droga no va a estar en tu generación Ya el alcohol no va a tocar tus generaciones Ya el divorcio no va a poder tocar tu familia Porque de ti en adelante se levanta una nueva generación Un nuevo linaje de fe, de realeza, del reino Una generación, estaré yo hablando con esa generación en esta hora Llena de ti, cuida de mí, cuida de mí Aquí la tengo si cuidas de mí Un nuevo linaje de fe, de realeza, del reino Un nuevo linaje de fe, de realeza, del reino